Junto a Genus, Desarrollos Inmobiliarios, los invitamos a conocer el edificio Luro Modern Tower. Emplazado en el tradicional centro marplatense, propone un diseño joven, renovado, orientado a brindar confort, funcionalidad y calidad arquitectónica. La cercanía al centro de la ciudad lo ubica en un punto estratégico para disfrutar del barrio y sus alrededores durante los 365 días del año. Edificio Luro Modern Tower. Consta de departamentos de viviendas con 9 pisos de altura, más un último nivel de amenities, marcando una impronta moderna en el sector. Su inmejorable ubicación en esquina permite lograr grandes visuales perspectivas en cada una de las unidades. A su vez, brinda la posibilidad de participar del espacio exterior a través de amplios balcones que recrean el espíritu de una casa familiar pero en altura, lo que otorga más seguridad al usuario. Cuenta, además, con un gran local comercial en planta baja. Edificio Luro Modern Tower. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes. Cocheras cubiertas. Carpintería exterior de PVC con doble vidriado hermético. Muebles de cocina de melamina, simil madera con cantos de aluminio. Pisos de porcelanato y revestimientos importados. Puertas de entrada de madera maciza. Calefacción central por piso radiante. Griferías FB con cierre cerámico. Sanitarios Ferrum. Ascensor con llave de seguridad anticlón. Cámara de seguridad y monitoreo en todo el edificio. En el último piso se desarrollan dos zoom de amplias dimensiones que cuentan con parrillas independientes, totalmente equipadas y una importante terraza solarium para disfrutar de la luminosidad que otorga este espacio. Fecha de entrega. Julio 2017. Consulte por financiación. Obra avanzada. Edificio Luro Modern Tower. Desarrolla y comercializa Genus Desarrollos Inmobiliarios. Comuníquese al 223-596-5581. Luro Modern Tower. 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 Gracias por ver el video.